hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de ayer hice un en vivo para este platicar de la situación de la señora vicente espero que ya lo hayan visto les dejo aquí arriba el link pues antes de hacerle en vivo llegué a entregarle un apoyo y así fue como nos recibió les dejo el vídeo recuerden que nos apoyan mucho dándole like compartiendo y suscribiéndose y saludos y bendiciones para todos ustedes hola como está queremos para una cosa bonita para grabar si ahí viene con mis niños que se van despertando de la camioneta como están bien y usted pues no tanto pero aquí estamos no tanto pero aquí está el inicio del trabajo este andaba haciendo unos pendientes pero ya gracias a dios ya me desocupé y ya más tranquilo ya ay qué bueno qué bueno que salúdala mi amor es que venían dormidos ¿cómo estás? hola hola buenas noches ay qué chulas buenas noches hola 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 Es que las cosas van avanzando en el sentido de que yo me estoy consumiendo más, ¿verdad? Que no quiero o no quiero. Pero así va siendo. Las preocupaciones, las gravedades, pues, grandes, a veces chiquitas, pero ahí la llevamos de todo, ¿no? No estoy tan peor. Y está mintiendo la niña, la muchachita que me hace el favor de ponerme terapias, está viniendo a ponerme las... Me las pone en la pata y en el brazo, en el brazo fracturado. Ay, qué bueno que vinieron. Ya, guarda tu utilicha, dice. ¿Ya? ¿Para qué? O sea, ya platicar libremente. O sea, sí. Es bonita la plática y la gente la quiere oír. Ay, ¿tú crees que me quiera oír? Sí. Ese vegetorio, ¿por qué la oímos? Nunca le hemos leído comentarios que le ponen, ¿verdad? No. No. Pau, traes internet para leerle y para que vean qué le ponen. En sus videos que subimos, la gente le desea muchas cosas bonitas. Me habían dicho que tú dijiste que ya no me ibas a ayudar porque mis familias no quieren. ¿Quién dijo? Es que yo, pues ya ves, las malas lenguas. Que ya no le voy a ayudar. Que ya no, que acabo. Sí, ya no me querían ayudar porque tú, porque ustedes, ¿por qué? Ah, carajo. Le dije, ¿está bien? No, pues entonces ya me están levantando falsos, ¿eh? Está bien. Le digo, ya lo que me ayudó con eso hay para agradecerles mucho. Y no es necesario que me den, ya es lo más. Pues que sí, tampoco no los quiero perder así de la amistad tampoco, ¿no? No, a veces por eso se hacen los chismes, porque a veces la gente dice algo que uno no come en toda, o que tal vez uno platicó y que... Y no en ese sentido. Y no en ese sentido, exactamente. Porque, ¿saben por qué? Cuando fui a México, tuve gastos muy fuera de lo normal. Y ahorita estaba medio limitadita por las... Que como ya gasté, entonces no tengo ninguna mayor cosa de guardado. Y lo que me dan, pues bendito sea Dios, pero bendito sea Dios. ¿Cómo se llama? Paula Alvarado. Señor Don Pablo, que Dios la... No, Paula. Ay, Paula, ya la quiero que... Paula Alvarado. Paula Alvarado, que Dios la bendiga y la socorra mucho y la proteja. Y que pueda seguir ayudando, porque hay muchas gentes necesitadas como yo. Sí. Que Dios los bendiga y a ustedes también. Ahí van de paso ustedes, porque son los medios de que nos llegan estas ayudas. Todavía no me regañe. ¿Sí? No me regañe. No me regañe de que guarde este... Tilichero. Dile otra vez. ¿Qué dije? Que no me regañe de que guarde esto. Pues puede suceder que le apagaras. Pero si yo quiero que me cuente un chiste. ¿Sí? Yo quiero que nos cuente un chiste. Ah, pues a ver, ¿cómo cuál? Pues al que usted se sepa. O ya no quiere platicar. Uy, pues cómo no. Ahorita estoy saliendo de nada. Porque vino aquella niña a hacerme la terapia. ¿Ustedes tienes algún comentario bonito? Y me canso y todo, pero ya. Pero hazte pa' acá pa' que te oiga o préstame y yo se lo leo. Ya me repuse. No, yo sé. Y entonces... Hazte pues pa' acá pa' que te oiga ella. Sí, me va a escuchar. Ah, bueno. Pau le va a leer unos comentarios que han puesto en el canal de los videos que subimos de usted. Para que vea que sí le gustan a la gente escuchar la plática. ¿Sale? Le pone atención. Dice, me encanta que vayan con la señora Vicenta. Se ve que ella les ha tomado mucho cariño y el conocerla fue una diosidencia. No solo ella es un ángel para ustedes, ustedes lo han sido para ella también. Los ven como parte de su familia. Tienen una charla muy bonita e interesante. Gracias familia hermosa por dedicarle tiempo de calidad a esta abuelita hermosa. Ay, gracias, gracias. No les paguen. Entonces no me diga que guarde el tiliche. Ya no te voy a decir. Este... Le leo otro. ¿Que si le leo otro? A ver. Dice, oh my God, que atenta y educada la señora Vicenta. Un abracito con mucho cariño para ella. Dios la bendiga siempre. Gracias, Víctor, por todas las atenciones que le brindas a las personas que necesitan. Muchas gracias, muchas gracias. Pero diles quién los pone, el nombre de la persona que los pone. Laura Torres. ¿De dónde? Laura Torres. No, no dice de dónde. Nada más viene el nombre de quién comenta. Uno que le puso ese comentario y el otro lo puso Jenny Juárez. El otro que le leyó primero lo puso Jenny Juárez, el primero. El primer comentario. Ah, de los primeros que les ayudaron a ustedes. No, los que escriben los mensajes. Ah, ajá. Ajá, otro. Otro escribió Patty Chávez. Dice, qué amor de señora, cuando salen sus videos, se me pasa tan rápido el video, me gusta mucho verla y escucharla. Un abrazo para ella y a ustedes. Entonces, Víctor, gracias por convivir con ella, que se ve que le da mucho gusto cuando la visitan. Gracias, nuevamente gracias. A mí también así me parece importante su visita y sus relaciones con ustedes. ¿Sí le da gusto que vengamos o le da tristeza? ¿Le da gusto que vengamos o tristeza? ¿Sí? ¿Cómo que no? Ay, me pregunto. No, pero yo quiero que usted lo diga, porque ahí dijeron que se ve que le da gusto. No, sí, yo siento mucho gusto que vengan. El otro día vino Paola que me iba a llevar a mesa los domingos, pero... ¿Sabes que le dijeron que yo no le quería ayudar, por eso no había venido, pues? Pero fue Carmela, pues. No te tomes en cuenta. ¿Ya sacó la sopa, eh? ¿De quién fue la que dijo? Ya está ayudando ella. Ya está viniendo a lavar la ropa. Pero digo yo que fue ella, porque es la que pienso que está más dolida. ¿Por lo que yo le dije? Pues sí, porque, pues como dice el dicho. ¿Sabes que la verdad no peca, pero incomoda? Ajá. Desafortunadamente así es, y yo sí le comenté a ella en la plática que tuve. Y por otra parte, pues, no solo ella, pues es, pero... A ella le toca la peor parte, porque es la que se viene a enfrentar con usted. Y yo le digo, no te apures eso, te dice, para presionarte, pero no te apures. No, es a veces ser sincero con la gente. No fui grosero, fue sincero de decirle, ¿a quién crees que le toca la responsabilidad? ¿A las vecinas? En este caso a Betty, ¿a nosotros o a la familia? Y me dijo, pero es que la familia no la ve, nada más yo. Le dije, pero ponte a pensar entre tú, Betty y yo, ¿a quién le toca? Ese fue mi comentario. A la que principalmente le tocaría sería la familia. Y le dije, y a veces la familia da la espalda y gente que no, en este caso Betty, no tiene nada que ver, lo hace con mucho gusto. A veces tiene más con otras gentes que con la familia, pues desgraciadamente así es. Eso fue yo lo que le comenté, no de que no le iba a apoyar, sino que le dije, ¿la ves cuando se contrató a reina? No, pero ellos lo toman a Ceres, ¿por qué? Dicen que, aquí nadie te quiere, ¿qué estás haciendo aquí? Ya veis. Ah, porque se la quieren llevar. Y le dije yo, mira, ¿a dónde me voy que más valga? Váyase con Carmela, y yo allá la voy a visitar. Ella no me convida. ¿No? ¿No quiere que se vaya con ella? Sí, sí quiere. No, no, no me ha dicho, no. O con su hermana de México. Hay otro problema ahí, ahí va. Siéntense bien, para que no se vayan a la calle. Este, pues yo no soy de una familia puritana, muy cristiana, lo que sea. Pero siempre hemos tenido en cuenta las leyes de la iglesia, por lo más esencial, pues. Entonces ella está viviendo también sin casarse con un señor, que el señor es casado. Entonces yo no voy a gusto ahí. Y yo sentí mucho, mucha tristeza cuando murió mi hermano, su padre de ella, porque murió solo. Entonces muchas veces la familia es la que está menos pendiente. Pues aquí a veces pasa eso, pero... Que se iban al comercio y pues no, por no dejar al señor que se iba solo. Se fue a esta vez porque murió de día y todo. Y yo cuando me dijeron que había muerto él y a mí me dolió mucho eso. Que no lo cuidó como debería ser. Y ya entonces, por esa razón también... Y él tampoco estaba contento allí por eso mismo. Porque ellos no están casados. Y allí se lo llevó la muerte a ellos. Pues sí, pero... Pero lo que nosotros tenemos que hacer es respetar y no juzgar. Porque a veces uno no sabe por qué la gente hace lo que hace. Sí. Y a veces hasta pensamos de más sin saber, ¿verdad? No, sí, es cierto. Y ya es... Ya por eso ella no me dice. A lo mejor por eso, porque ya se imagina que no voy a irme con él. Porque la casa es del hombre. Un día que se encorajina el hombre, me encamina y yo, ¿qué hago? Con mis patas suecas. No, pero es que a usted le gusta estar aquí. ¿A usted le gusta estar aquí? Sí. ¿Y quién le gusta que la atienda? ¿Quién le gusta que la atienda? ¿A usted quién le gusta que le ayude a usted? ¿De quién me gusta? Ajá. Pues toda la gente que pueda. Ajá, pero... Pero... ¿Quién la ve a usted aquí? Pues aquí, les agradezco, pero a Betty, es la que no me deja sin comer y sin auxilio. Porque tiene una ventaja ella que, si siento, me siento mal últimamente, me he sentido mal. Me quiero momentar después que amazo. Y que no hay lo que hacer. O otras veces tengo mucho frío y no hay lo que hacer. Ya voy y salgo y a ver quién le dice que venga tantito, porque me siento mal. Y que ella se viene rápido. Sí, está cercana. Yo a ella le siento mucha confianza y le agradezco muchísimo. Porque así con ella yo me siento muy segura. Y entonces, por eso yo creo que Carmela no me llama. Además, otra cosa, la dueña de la casa no me la pide. El papá de ella les dijo, cuando yo estaba en México, que iba a cambiar las llaves, porque... Pues ya había dicho, porque la de la puerta tenía un problema muy difícil de abrirse. Que la iba a cambiar, pero cuando estaba allá, ella me dijo... Le dijo Carmela, mi hermana, la de allá, que ya don Donato va a quitarla, va a poner chapas nuevas. Y ya dice mi hermana, pues también estaba de más a ver qué le hacían. Ya ves, el señor ya no quiere que te vayas para allá. ¿A dónde vas a llegar? ¿A qué vas a ir? ¿A dónde llegas con tus pulgas? Y yo ya sabía que el señor... Y las iba a cambiar, pero que cuando ya supo que ya me había ido y me había llevado la llave de la puerta, entonces la de la puerta no la cambió para que pudiera entrar. Y además, cuando yo le dije a él, nada más que a mi hermana no le dije eso, porque la lastimo, pues, ¿verdad? Le dije yo, no don Donato, me invitan a México, me voy a ir unos días. ¿Y qué va a hacer allá? ¿A que la maltraten? ¿A que la regañen? ¿A quién quiere decir? Aquí hay su dueña y patrona de la casa. Entonces, esa es otra ventaja que tengo ante Dios, que no me están presionando. ¿Y qué tal el hombre ahí? Un día que se encorajen y que salganse de aquí a ver qué voy a hacer. No, de aquí no. No, de aquí se han portado muy, muy finamente conmigo. ¿Y si han venido las otras vecinas a visitarla o no? No. ¿Si han venido las otras vecinas a visitarla? ¿Cuáles? Las vecinas de acá. No. No, hombre, nada menos ayer le dijo vete a Berta, la de los tacos, que si me daba de almorzar o porque ella iba a ir al doctor. Ajá, sí, pues ella se está atendiendo. Y yo le digo, vengo a hacer de almorzar, dice, porque Betty se fue por ahí. Ah, qué bueno. Y llegó, pobrecita, le digo a Betty, pobrecita de Berta. Llegó, este, con una mantana de cosas que traía, que puro plátano, leche, que no traía panito. Y yo decía que aquí todo se le andaba cayendo. Y le dije, ahora, Betty, pobrecita de Berta, le dije, ahí llegó toda sacrificada con las cosas que traía. Dijo, sí, pero a ver, que una de sus vecinas lo haga. No, pues no lo hacen pues toda, sí. Solo no saben por qué. Ya voy a cambiarle el tema. A ver. ¿Quiere unos tacos? ¿Quiere unos tacos? Eso iba a decir, ¿y por qué no se vaya en la cabaza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cree? El otro es vine en mi cumpleaños. ¿Otra vez? No, pues, tan pronto, ¿no? Ahora es de Pau. Ay, qué bueno. Ay, San Pablo, ay, qué bueno. Nos gusta venir a festejar con usted. Ay, qué bueno, sí. Estaba hace una noche, me he comido así. Estaba con que a lo mejor me hicieron daño. Que si me había dicho yo, Betty, que si quería que trajera. Pero dije, no, que yo ahorita con ustedes, pues sí. Ahorita me encontré a Betty ya cenando allá en los tacos. Me encontré a Betty cenando en los tacos. Ah, sí. Qué bueno. No es cierto, eres broma. Qué bueno, qué bueno. No, pues sí, ¿qué tienen? Si los quiere para traerlos o vamos para allá. No, ahorita no puede porque la hicieron terapia y le ponen... Como la muchacha que me viene a hacer la terapia, me metió la pata en agua caliente. Y ya me ha dicho, Betty, Betty, que no me iba a sacar porque eso hace daño. Y el brazo también. Y entonces ya le dije, es cierto, pues sí. No, ahora no salgo. Mañana la llevamos para el taco. Pero ya vinieron ustedes, pues cómo. Ustedes salen allá y nomás me traen el mío. No, nos los traemos para cenar aquí con usted. Ándale, pues. Aquí los necesitamos. ¿Y qué les ponen, qué les hacemos de calientito, de líquido? Leche. Pues ahí venden. Ahí hay atole y con su mamá y agua. Aquí enfrente. ¿Quieren de eso? Sí. Ah, y se me hace que lo voy a comprar a la otra señora porque le dije, Palota voy a venir a cenar con usted. ¿Eh? Que le voy a comprar algo a la otra señora de enfrente porque le dije, ya Palota vengo a cenar con usted y ya no vine. Pues que han dado ocupado a la señora que vende cena enfrente de los tacos. De lo que le dijiste que ibas a cenar. No, le venden en el atole. Ah, hasta. Ay, pero de verdad me la hicieron muy, muy, es como de mucha importancia porque ni por aquí me daba. Ya me había puesto aquí a descansar y llegó Bessy cuando vino la primera Bessy y luego me levanto que me asusto. Y ya, y ya fue lo más que fue ahorita que dice que la viste allá, fue a encargarle unos medicamentos a Berta que los compramos allá y de los más baratos. Y el dinero que fue ahorita que los compramos allá. Pero sí. El otra vez leí en un comentario, en un mensaje que nos mandaron, pusieron que si no le gustaría platicar su historia de vida. ¿No le gustaría? Eso, y desenredar una bola de hilo de aquilo, es igual. ¿Les gusta cómo se expresa? Y por eso me pusieron ahí que debería de decirle que nos platique su vida, pues, lo que usted se acuerde. Bueno, lo que pueda platicar, pero la señora, la maestra, hola, el día que vino, viene una maestra y ha comiado. Y eso me dijo, dice, ¿sabe qué? Hay que ponernos a escribir nuestra infancia, nuestra vida y todo. ¿Su vida? Y le dije yo, uh, señora, pues yo para que la recuerde y para que tenga todo en el orden que pasó, olvídese. Ya va a decir primero la juventud y después la niñez. Lo que podamos decir, vamos a hacerlo. Y tenía esa, tuvo esa idea. ¿Y si lo va a hacer o no? ¿Y si lo va a hacer o no? Bueno, mira, ahorita necesito, pues, un secretario. No tengo para pagarle. Porque ya no puedo escribir. Ya me tiembla mucho la mano. Estoy puesto todavía ahorita, ¿no? En clenque de la pata y el brazo. Entonces, después, haga memoria y después hacemos un video de eso. Que nos platique un poquito de su vida. ¿Qué le parece? ¿Y cómo lo represento en el video yo? No, yo la voy a grabar. No, yo la voy a grabar. Ni si conocía eso que yo quería hacer. ¿Cómo? Ni si conocía eso de video. Me entiendo, ni fotógrafos había. No, pero yo la voy a grabar. Ah, bueno. Y ya le voy a cortar aquí el video. Primero, te platico, les platico cómo están, cómo pasaron las cosas. Y ya no tú lo armas, porque de otro modo yo no voy a poder así como la secuencia de lo que pasó. Ah, bueno. Está bien. Dale, pues. Uy, te apuesto que estoy ahorita como que se juntó el coyote con el puerco y le dice el puerco al coyote. ¿Oís tú? Cuando hace que no se vayan y dice, uuuh, por ahí se quedó. Y le dice el coyote, ¿y tú? Uy, uy. Así estoy ahorita, uuuh. Pero si lo que se pueda, pues, mira, no, no es una cosa que tenga mucha importancia, pero es que sé que se fijen y que quieran, pues también eso es bueno. Es bueno contar la historia de su vida. Sí, me gustó la maestra, que es una maestra ya jubilada, que ha sido muy buena también conmigo. Vamos a escribirle lo que nos acordemos. Y le dije, pues, ándale, pues. Y quedamos en eso. Bueno, pues eso ya lo dejamos para después. Ya voy a cortarle al video. Y ahorita que traiga los tacos, hacemos un en vivo. Porque quiero platicar un poquito con la gente de aquí, con usted. Y festejamos a Pau con los taquitos aquí. ¿Sale? Dígales pues adiós a la gente que ve el video. Dígales adiós. ¿De allá me ven? Sí. Adiós, buenas noches. Que Dios los bendiga. Los acompáñe, los socorra mucho. Y los proteja de tantos peligros. Bueno. Sí. Ustedes, díganle adiós a la gente. Adiós. Adiós. Nos vemos en otro video, amigos. Bye, bye. El 14 de noviembre siempre quedará en la historia. Nunca vamos a olvidarlos. Que Dios los tenga en su gloria. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.